Hola, buenas tardes de nuevo, estimados colegas, socios y socias del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados de Nuevo Cuyo, Buenos Aires y Montevideo y del resto de capítulos de Latinoamérica invitados también a esta ponencia. Disculpad la demora en comenzar este seminario. Hemos tenido algunos problemas derivados de una tormenta eléctrica, pero afortunadamente Miguel vuelve a estar con nosotros y damos, por tanto, comienzo formal a esa ponencia. Como sabéis, soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con mis compañeros del área, Juan Serret, Paco Marín y Miguel Navarro, esta tarde tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de nuestro compañero Miguel Escribano Nuño, Program Management, Alinea tus proyectos con la estrategia de la organización. Antes de comenzar, agradecemos a Miguel su magnífica disponibilidad y que haya querido compartir su experiencia y conocimiento con todos nosotros. Y, por supuesto, agradecemos también vuestra colaboración e interés en el webinar a quienes os habéis inscrito. Somos hoy unos 115 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Como todos los meses, vamos aumentando el interés de nuestra comunidad y el número de asistentes. En este webinar, Miguel nos explica cómo muchas organizaciones, después de implementar sus metodologías en gestión de proyectos o en paralelo con ello, se ven en la necesidad de coordinar la gestión entre proyectos. En este escenario, hablamos de gestión de programas y, si unimos la gestión de las operaciones, nos encontramos ante la gestión del portafolio. Durante la ponencia, Miguel tratará de desentrañar una de las disciplinas con mayor crecimiento internacional. Nuestro ponente, Miguel Escribano Nuño, es ingeniero industrial y cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos. Como profesional, consultor y formador. Ha realizado su carrera profesional en multinacionales del sector de la electrónica, el automóvil y la salud. También ha trabajado como consultor en los sectores industriales, administración pública, IT y en el sector farmacéutico. Desde hace 10 años, Miguel Escribano es profesor de ESI International. Por último, en esta presentación, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email con las restricciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el correspondiente código. Podréis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Miguel responda a las cuestiones planteadas. En breve, tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con Miguel y su ponencia, Program Management, alinea tus proyectos con la estrategia de la organización. Miguel, cuando quieras. Adelante, Miguel, cuando quieras. Adelante, Miguel, cuando quieras. Hola, ¿se me oye ahora? Sí, fuerte y claro, Miguel, cuando quieras. Adelante. Pues bueno, lo primero pediros disculpas porque habréis visto que el seminario ha empezado un poquito tarde y es que no os lo vais a creer, pero aquí en España la temporada en septiembre es una temporada de tormentas y dos minutos antes de comenzar el seminario ha caído un rayo y se me ha ido el wushu. Estoy conectado a través de telefonía móvil y vamos a ver lo que va a decir la tecnología. O sea, que si se corta un poquito la voz, por eso quería confirmar que se oía bien. Bueno, si se corta la voz o vale en total, me lo decís, a ver si lo conseguimos. Voy a ver si, ahora. Bueno, os cuento cuál va a ser durante 40 minutos aproximadamente. Vamos a estar hablando de este temario, que se me pasa a la diapositiva, de la gestión de la estratégica de proyectos. Vamos a empezar, bueno, pues de dónde sale la documentación que vamos a ver en este webinar, que es un webinar más bien teórico. Voy a mostrar dos o tres herramientas concretas de cómo hacerlo, pero realmente es, un paseo por el libro del estándar, el Program Management, el Project Management y algunos otros cursos que os comento. Vamos a ver la introducción, vamos a ver cuál es el ciclo de vida de un programa y cómo el ciclo de vida de un programa, pues en vez de hablar de inicio, planificación, implementación, cierre, pues bueno, tiene otros nombres en las fases, la propuesta, la fase de inicio y aprobación del programa, la planificación del programa y en vez de la ejecución o de la implementación, hablamos de la entrega de beneficios y del cierre del programa. Vamos a ir viendo cómo hay una serie de, no se llaman grupos de procesos, se llaman dominios y cómo se trata de ir gestionando o integrando estos dominios a lo largo del tiempo. El contenido del curso, como digo, pues el contenido de este webinar sale de varios cursos. Un curso de la consultora ESI, que es para la que yo trabajo, que es gestión de programas y portfolio y otro curso de la consultora ESI, que es de alinear los proyectos con la estrategia de organización y otro curso que es el de creación de una oficina de proyectos. He hecho aquí un remix de este contenido, le he metido alguna diapositiva más de alguna nota personal y luego, por supuesto, la base teórica de todo esto es el estándar de portfolio y el estándar de programas del PMI, ya como sabéis, en su tercera edición. Si alguno, que a lo mejor ya nos conocemos, me da miedo con el vídeo para que me veáis la cara, pero es que me temo que no aguante el ancho de banda, entonces casi prefiero hacerlo. Y tenía aquí un vídeo preparado, hubo ya un seminario, pues hace más o menos un año, en el Congreso de Directores de Proyectos de Madrid. Hicimos algo parecido a esto, pero vimos la parte teórica. Hicimos un taller en 20 minutos de cómo elegir proyectos, cómo priorizarlos y cómo lanzarlos. Y lo que nos saltamos fue la parte más teórica, que es la que vamos a ver hoy. Es la parte 1 de una parte 2 que ya existió. Da lo mismo, si no estuvisteis en esa parte, que la mayoría sé que no estuvisteis, el contenido que vamos a ver hoy tiene significado por sí mismo. Bueno, lo que vamos a empezar es reflexionando sobre algo que a lo mejor ya conocéis, que son por qué fallan los proyectos. ¿Qué suele pasar en los proyectos? Por muchos temas los conocéis, cambios de alcance, alcance mal definido, riesgos no evaluados o recursos insuficientes. Ahí no me meto. Eso ya lo intenta tener en cuenta en la gestión de proyectos. Hoy de lo que vamos a hablar es de otras cosas que hacen fallar los proyectos, como por ejemplo son cambios de prioridades o faltas de prioridades entre proyectos, selección poco rigurosa de los proyectos que lanzo, me lanzo un poco de todo sin tener en cuenta que los recursos son limitados o los responsables de proyecto no captan cuáles serán los objetivos. El proyecto tiene su triángulo, alcance, tiempo, coste, pues que en vez de estar alineado con una estrategia no está alineado con nada. Vamos a ver que lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Es decir, he puesto un ejemplo para que se entienda mejor. Tu organización está en un punto. Está hoy en que somos un fabricante lento y caro, uno más del montón. Y que queremos vernos, esta es la misión, me gustaría verme siendo un fabricante más rápido, de mejor calidad, que vendan otra banda de precios. Este es el cambio que me gustaría hacer. Este es el cambio estratégico en mi misión. Y para eso lo que voy a lanzar es o un programa, una serie de programas, o un programa más explotar una operación, que es el portfolio, como bien ha dicho Rafa. Y de esto va lo que vamos a ir viendo. Cómo hacer esto de forma ordenada. Cómo diseñar dónde quiero ir, cómo lanzar proyectos y cómo priorizarlos entre sí. Y luego cuando veo que no voy a ir a donde quiero, que probablemente tenga que corregirlo, pues ir manteniendo viva la cartera de proyectos, que es como decimos aquí en España, que bueno, el estándar en vez de cartera, pues lo llama programa. Empezamos porque es un programa, seguro que lo sabéis. Un programa es un conjunto de proyectos que están relacionados, y aquí hay unas palabras clave, para intentar sacar unos objetivos, unos beneficios estratégicos que tú no conseguirías si los gestionases de forma independiente. Quiero agrupar los proyectos. Quiero agrupar los proyectos para sacar o ahorro de costes, que es una de las, normalmente de las líneas principales, o conocimiento de la tecnología, o conocimiento del sitio físico de la región, o conocimiento del cliente, quiero agruparlos por algún motivo, para sacar ventajas que no sacaría si lo hiciera solo, la gestión de proyectos. Y a eso hay que añadirle que para gestionar un grupo de proyectos, además tienes que añadir otro trabajo de soporte del propio grupo de proyectos. Quizá una pequeña oficina de proyectos, quizá un sistema de reporte mensual de la dirección, por decir algo. Bueno, y con esto vamos a sacar entregables, pero que no busco tanto los entregables de los proyectos, como en un proyecto, en un proyecto, crear los entregables y entregas el producto, el entregable principal. Bueno, aquí eso me da un poco igual, lo que voy buscando es que una vez que se ponga aquello operativo, de los resultados apropiados. Y hasta que no compro el que los dé, yo que los da, yo no me puedo ir, no puedo dejar el programa. Y a lo mejor un programa realmente nunca se cierra. Es otra de las diferencias con gestión de proyectos. Quizá estoy replanificando el programa porque el entorno cambia y no paro de que el programa siempre está vivo. Bueno, desde este punto de vista, pues voy buscando esa misión global, ¿vale? Esos entregables que voy, ¿veis? Aquí está, quiero que veáis que una cosa es la gestión, ¿vale? La gestión estratégica de los objetivos, tengo unos objetivos y para su lanzo, programas. Es el punto de vista de agrupar los proyectos, añadir otra operación de soporte a los proyectos y entre los proyectos que tengo sueltos, que no tiene sentido agruparlos con nada, los proyectos que tengo agrupados o el conjunto de proyectos de operación, que es el porfolio, voy buscando pasar de una situación a otra. El porfolio que estamos mencionando, pues lo podríamos ver así. Un porfolio, ¿vale? En algunos sitios también decís, me he pasado. En algunos sitios también decís, portafolio, es el conjunto de programas, proyectos, ¿veis? Y operación, y trabajos del día a día. Claro, esto es un poco ambiguo porque por un lado el porfolio tiene operación, el business as usual, y por otro lado también los programas tienen operación. Tienen otro, other work, ¿no? Que dice el estándar. Esta operación se refiere más bien a operación de mantener el programa, mientras que la operación del porfolio puede ser el día a día de la empresa. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Total, las empresas tienen gestión de porfolio, las empresas lanzan los proyectos de forma ordenada, planifican dónde están, dónde quieren ir, priorizan proyectos. Pues, bueno, tengo aquí una encuesta, es un poco antigua ya, del año 2010, ¿veis? Y claramente va a más la gestión del porfolio. Ahora está bastante de moda. Sabéis que, por ejemplo, en la versión, el 11 de enero va a cambiar, por ejemplo, el examen del PMP y a partir de ahí van a entrar más preguntas en el examen que tienen que ver con la gestión estratégica, con realización de proyectos, con business case. Bueno, pues fijaos el dato que es un poco sorprendente, ¿vale? Hace unos años, pues, el 60, el 70% de las empresas decían que no lanzaban proyectos de forma alineada con la estrategia. Bueno, que más o menos dejan que cada departamento lance sus proyectos, de mejora de procesos, los comerciales, de sus proyectos comerciales, bueno, y no hay una priorización de proyectos. Al final los proyectos se priorizan solos, pues, porque paran, para la gestión multiproyectos que está tan de moda, pues, no tengo recursos suficientes y tengo que pararlos sobre la masa, pero no porque yo lo vea venir y los lance de forma ordenada. Lo que vamos a ver en la gestión del programa, esta es la parte más gruesa del curso, lo que vamos a ver es lo siguiente. Son, lo que os decía antes, no cinco áreas de conocimiento, sino que se llaman cinco dominios. Uno de los dominios es la propia gestión del ciclo de vida, que me vengo aquí abajo, lo vamos a dividir en cuatro, en cinco, perdón, fases. Y ese es el orden que vamos a seguir en la presentación. Una de las fases es cómo hacer una propuesta, cómo hacer un estudio de dónde estamos, dónde queremos ir, cómo hacer una propuesta inicial, podríamos decir, o cómo una planificación muy, muy preliminar de en qué proyectos y qué grandes objetivos voy buscando, cómo hacer una planificación más detallada en forma ya de proyectos y cómo aquí, en este punto, asignar a los gestores de proyecto para que en detalle yo integrarlos con mi planificación del programa, para luego ya comprobar que los proyectos que voy lanzando van dando los resultados. ¿Ves el benefit aquí? No solo los entregables, sino lo que van buscando, el beneficio que van buscando. Voy a poner la palabra benefit, seguro que muchos ya la conocéis, pero no es profit. Beneficio no significa un profit, un beneficio económico. Simplemente benefit significa aumentar alguna capacidad. Puede ser financiera, puede ser económica, puede ser de mejor respuesta o mejorar mi imagen. Es una mejora simplemente. Y luego ya por fin, es posible que lo pueda cerrar o es posible que no. Este ciclo de vida, lo que vamos a tener que integrar, que tener que coordinar a lo largo del ciclo de vida, son otros cuatro dominios. Uno es la alineación estratégica, desde tener claro cuál es la estrategia, hasta ver que lo que propongo está alineado con ella, hasta comprobar que lo que estoy entregando es lo que satisface la estrategia. Un gobierno, desde crear un sistema de gobierno del programa, hasta luego planificar en detalle los recursos, hasta luego, por ejemplo, reportar con el sistema que hagamos y reaccionar, quizá necesito más gente o menos gente o necesito cambiar de gestor de proyecto, por ejemplo. La propia metodología de la gestión del programa. Luego la gestión de beneficios. Lo que hemos dicho antes, el ir definiendo los objetivos para ir comprobando que se van cumpliendo. Luego el análisis o la gestión de interesados, que coincide bastante esa idea con la del Project Management, que se refiere a tener claro quiénes son los interesados, bueno, que aquí sí que hablaremos, por ejemplo, de la competencia, o hablaremos de, bueno, pues gente que se puede afectar, puede afectar o puede verse afectado por ese cambio estratégico, lo vas buscando. Y hablamos de la gestión de interesados, pero del programa entero. Desde cómo saber lo que quieren, hasta cómo comprobar que están satisfechos con lo que les has entregado. Recordar que una de las grandes diferencias es que no hablamos de entregables, sino de beneficios. Y entonces aparece el famoso modelo este del pipeline, de la tubería o del embudo, que llaman algunas empresas, que es de lo que se trata. Es a ver qué sistema monto para, de alguna forma, ir filtrando proyectos. Yo quiero lanzar los proyectos más rentables. Al principio hay muchas ideas, hay muchas ideas difusas. Bueno, de estas ideas yo tendré que hacer un screening, tendré que hacer un filtro que solo pasen algunas de ellas. Luego vamos a ver una herramienta para que lo veáis y poner un ejemplo de esto. Y solo en principio pasan algunas de ellas. Cuando luego hago una visualización o un inicio y una conceptualización y defino, cuando defino el problema y le propongo una solución, ahí podríamos decir mueren el 70% de los proyectos. Es decir, algo depende un montón de qué tecnología, de qué ha repitado riesgo, depende de la organización. Ver esto es lo que significa que los proyectos compiten entre sí. Yo quiero que los proyectos compitan entre sí por los recursos. Y en ciertas puertas tienen que demostrar que el proyecto está más duro para seguir para adelante. Bien, eso es parecido a proyectos, pero es que además hay que comprobar que el entorno ha cambiado y que la estrategia que tienes es la misma y si no volver a alinearlo. Bien, esta es la idea. Vamos a empezar con el ciclo de vida y vamos a ir viendo muy resumido las principales tareas que hay que hacer de gestión del programa para ir pasando por estas fases. La primera es la fase de propuesta. Es esta fase más inicial, más estratégica, son los cimientos del programa. Es donde yo voy a establecer cuál es la misión, cuál es la misión, cuáles son los valores de la organización. En resumen podemos decir, intentar meter en un modelo dónde estás y dónde quieres ir. Hay herramientas para eso, como por ejemplo el business case, que lo tengo aquí, o como cuáles son los factores estratégicos. Para bajar esto un poco a tierra, he puesto una herramienta, perdón, que a lo mejor conocéis. Una herramienta que es el business canvas model, es la versión ágil de un plan, de un business case, ¿vale? De un plan de proyecto, o de un plan de negocio. Podríamos incluso decir, tú estás en un sitio, quieres ir a otro, quizá eso te hace lanzar proyectos, quizá eso te hace crear operativa nueva o desmontar operativa que tenías. Esta herramienta, si no la conocéis, es muy interesante. Se trata de meter en una sola hoja cuál es tu visión, dónde quieres ir, cuál es la estrategia, cómo quieres ir, y es una mezcla un poco de visión, visión estratégica. Tiene parte de herramientas de cinco fuerzas, de GAFO, de análisis de GAP o de los factores de éxito. Y te hace ver cuáles son tus carencias. Un análisis de GAP, dónde quieres ir y qué te falta para llegar ahí. Y eso es lo que te va a hacer a ti lanzar propuestas, lanzar proyectos, podríamos decir, que me posibilitan ir dando pasitos hacia esa visión. Bueno, entonces aparece un documento que se llama Program Business Case. Es algo muy, muy preliminar. Es decir, ¿cuál es esta oportunidad detectada? ¿Cuál es tu nueva visión? ¿Qué grandes beneficios vas buscando? En este momento todavía no hay ni siquiera nombrado un gestor del programa. Simplemente puedes verlo así. Un comité de dirección, se le ocurre una nueva situación a la que ir, detecta oportunidades y para eso empieza a generar ideas. Simplemente algo así. Y ahora ya empezamos a, pues como siempre, igual que un proyecto empieza en fase de caos, pues un programa igual. Empieza con ideas en fase de caos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a, ¿cómo podríamos decir?, a organizar estas ideas. Vamos a hacer un inicio y aprobación, una planificación, etc. Nos metemos con inicio y aprobación. Aquí se trata de que vamos a aprobar, digamos, vamos, tiene que aparecer la figura del sponsor. ¿Veis? Aparece el sponsor, cuidado, el sponsor del programa que recibe el encargo del comité de dirección, que lo llama Steering Committee, de nombrar a un gestor del programa, a una persona del que van a depender los jefes de proyecto algunas veces, para que baje esto a tierra y haga una propuesta ya más en detalle. Esta es la idea. Uno de los problemas, ¿veis? Que tienen copas a encontrar, pues es igual que en la gestión de proyectos, la gestión de expectativas. Convencer a la dirección, a los accionistas, bueno, a interesados en general, que este cambio estratégico es razonable y si no es así, si están desfavorables al cambio, pues entonces habrá que negociar con él. Esto, ¿veis? La idea es bastante parecida también a la gestión de programas. El sponsor del programa, pues hombre, por compararlo por ejemplo con el sponsor del proyecto, pues el sponsor del programa tiene que tener una visión más estratégica, tiene que tener un conocimiento del entorno, bueno, pues igual que a un gestor de proyectos se le pide experiencia, pues también a un gestor de programas se le pide. Y no tanto se le pide, digamos, una visión técnica, que eso es lo de menos. En el fondo, pues ya lo harán sus gestores de proyecto cuando se les nombre más adelante, sino que se le pide que conozca los objetivos, ¿vale? Podrías decir, es el representante para el programa ante la alta dirección. Pero no va a ser el que nombre a gestores de proyectos, eso está dos escalones más abajo, ¿vale? Es el último responsable, bueno, igual como veis, pues igual que la figura del gestor del sponsor del proyecto, pero en programa. Y podríamos hacer herramientas como estas, para que lo veáis. Bueno, pues este sponsor del programa quizá empiece a identificar, esto es una herramienta que seguro que conocéis, Balance Scorecard. Oye, ¿por qué no partimos los grandes objetivos en cuatro familias de objetivos? Los que tienen que ver con la perspectiva del cliente, el cliente queda buscando de nosotros, de esa nueva posición, de esa visión. La perspectiva financiera, de que vamos buscando nosotros a ver si se puede medir en dinero de esa nueva posición. La perspectiva interna, la perspectiva de mejora de procesos, veis aquí he puesto ejemplos como tiempo de ciclo, productividad, y también una perspectiva de innovación, de aprendizaje. Yo también quiero que esa nueva posición a la que voy luego quede consolidada y se pueda mantener en el día a día. Yo voy a cambiarlo, ¿no? Pero bueno, dejarla estabilizada. Y empiezan a aparecer los primeros indicadores. Es el sponsor del que luego será el gestor de proyecto nombrado. Entonces, este sponsor del programa crea un Program Charter. Crea un Program Charter que la idea es muy parecida al Project Charter, veis, donde dice cuáles son los beneficios que espero sacar de aquí, cuáles son los criterios de éxito por los que se migra, es la herramienta que intentamos tratar antes. Quizá cuál es un mapa de muy alto nivel, pues hombre, estos dos o tres proyectos que lancemos para esta iniciativa más o menos me cuadra de aquí a tres años. Pues muy parecido, como veis, al Project Charter. Y lo que nombra aquí es el gestor del programa. La persona que ahora se va a coger esos grandes indicadores y va a ver cómo los desglosa en forma de proyectos y lo baja a tierra. Entonces empieza la planificación. La planificación del programa. Vais a ver también que tiene algunas cosas parecidas a la planificación del proyecto y otras un poco más abstractas. La planificación del programa, pues bueno, es desde planificar el programa parciéndolo en proyectos hasta quizá crear una oficina de proyectos para ayudar a la gestión o crear metodología para que luego usen los gestores de proyectos. Vais a ver, porque si os acordáis la definición de programa, dice que son proyectos más otros trabajos, pero relacionados con la gestión de esos proyectos. Entonces aparecen cosas como la arquitectura o la línea base del programa. La WS, que es igual. Lo que pasa es que a veces le ponen una P delante. La WS del programa, que en vez de partirse en forma de entregables y más adelante de actividades, pues se parten en forma de proyectos. Y el plan de gobierno. El plan de gobierno y a lo mejor incluso hasta si requiere arquitectura, si requiere edificios propios o sistemas de información que no tenemos. Y hay que crearlos para este programa. Puede ser, ¿vale? Puede ser que partas totalmente de cero. Bien, y todo esto, pues igual que en la gestión de proyectos lo compilábamos en el Project Management Plan, pues el objetivo de esto es ir creando un Program Management Plan. He puesto aquí unas diapositivas de ejemplo para que lo veáis. Entonces, si ahora tú eres el Program Manager, te dan el Project Charter, tu sponsor, ahí más o menos se deduce cuáles son los grandes objetivos del alcance del programa, cuáles son los requisitos del programa y esto lo partes en entre... Bueno, fijaos, aquí lo llaman beneficios incrementales. Hubiera sido mucho mejor llamarlo así. Beneficios incrementales, el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Si tú eres una empresa que es lenta y con mala calidad, bueno, pues si quieres que mejores la productividad un 20%, bajes los precios un 10% y seas conocido en todo el continente. Esos beneficios incrementales, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lanzar para cumplir los proyectos. Para yo poder cumplir los objetivos, necesito soportarlos creando proyectos que me creen entregables y una vez que se empiecen a explotar, provoquen ese beneficio. Y la palabra incremental, beneficio incremental, viene porque a diferencia de la gestión de proyectos, la gestión de proyectos es decir, hombre, creo un entregable y si una parte me falla, es decir, yo estoy intentando a ver aquí si integro un software, un hardware y luego formo a los usuarios, ¿vale? Si cualquier parte de esas te falla, te falla el proyecto entero, o casi entero. Sin embargo, la gestión de programas es distinta, porque tú puedes tener, por ejemplo, proyectos de marketing, proyectos de mejoras de producción o proyectos de mejor coordinación con los proveedores y aunque algunos fallen, tú consigues algunos beneficios incrementales, algo mejoras y algo consigues acercarte más a la exposición y el proyecto que ha fallado, a lo mejor lo relanzas modificado más adelante o a lo mejor pierde el sentido de dejar de hacer. En ese sentido, la gestión de programa tiene que ser bastante más dinámica que la gestión de proyectos. Es más parecida a las metodologías ágiles, es más, tienes que replanificar más a menudo. ¿Veis? Esta es entonces la idea de lo que llaman estructura del programa, PWS, Program Work Break and Stack. Tengo el programa y lo parto, mirad, casi se va a ver mejor en esta diapositiva. Quiero centrarme en esta parte de aquí. Para pasar a ser, como decíamos antes, un proveedor mejor, más barato y más conocido, pues yo necesito lanzar para ello varios proyectos. El proyecto de crear una línea de producción nueva, el proyecto de formar al personal, el proyecto de integrarme en la cadena de suministros con los proveedores y el proyecto de marketing que lance campañas o que nos haga ser más conocidos. Y cada uno de esos proyectos, me vuelvo a la diapositiva anterior, y cada uno de esos proyectos luego ya se dividirán en actividades que a lo mejor la primera línea o en entregables que la primera línea de la WS a lo mejor lo hace el propio gestor de programa y a las siguientes lo hace el propio gestor de proyecto. Esta es la estructura del programa y algunos de estos ni siquiera tiene que ver, o sea, no son directamente grupos de proyectos. Algunos es el trabajo, cosas como crear una oficina de proyectos y las partes que tiene que ser fáciles de proyectos. La estructura desglosada, pues con el criterio que quieras de más abstracto, más concreto. Bien, aquí todavía no hablaríamos de nada que tenga que ver con el tiempo, es solamente de la estructura. Ya te he puesto aquí alguna herramienta para que lo veáis, estamos hablando de la planificación del programa. Nada más hemos hablado de cómo estructurarlo en forma de proyectos. Vale, pero vamos a hablar de esta parte de aquí. ¿Y cómo yo lanzo los proyectos? ¿En qué orden los lanzo? Pues para eso tú puedes tener varias herramientas. Esta es una herramienta, por ejemplo, de ESI, que es de un curso de gestión de priorización de proyectos y es algo así. Bueno, tú tendrás una serie de factores críticos, factores estratégicos. Por ejemplo, el estar alineado con la misión, el riesgo, el cronograma o dar beneficio económico. Por decir algo, ¿vale? Estos son de un caso real, concretamente estos, ¿vale? Y a cada uno de estos factores habrá que ponderarlo. Hombre, me interesa mucho que los proyectos que lancen estén alineados con la misión y a lo mejor me interesa menos la parte económica de una cartera de proyectos concretos, ¿vale? Este fue para un caso que hicimos de organizar pues 200 proyectos que había en una empresa y a ver cómo priorizarlos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Aquí he puesto nombres ficticios, ¿veis? Y ahora estos proyectos, pues los voy a ponderar. Es un análisis, digamos, semi-cuantitativo, porque en el fondo lo estás opinando, es decir, oye, ¿y este proyecto si lo hago bien, el de hacer nueva línea? ¿Cuánto me apoya al alineamiento con la misión? ¿Cuánto me apoya a los riesgos? ¿Cuánto me apoya a la parte económica? Y esta evaluación, al final la sumas y se les da unos puntos a cada proyecto. De forma que tú dices, bien, pues entonces el proyecto que más puntos aporte, en principio es el que más antes me gustaría lanzar, es el que más me ayuda a dar ese saldito, ¿vale? Que se llama beneficio incremental. Esta es la idea. Esta es una, la que os he enseñado, y esta puede ser otra, que es la que también usan muchas empresas. Es decir, bueno, hombre, ¿qué factores consideramos estratégicos? Bueno, hombre, puedes poner, por ejemplo, el coste, puedes poner la probabilidad de éxito y puedes poner, por ejemplo, ¿vale? Estos son estos dos ejes, estas dos dimensiones, y el tamaño de la burbuja, pues puede ser, por ejemplo, cómo contribuye a la imagen pública. Puede ser eso de la empresa o puede ser los costes o puede ser el beneficio, puede ser lo que quieras, ¿vale? Y entonces, en función de esto, hacemos una evaluación. Esto veis que es parecido a los criterios de evaluación, es ya cuantitativo. Mayor multiplicación de probabilidad por net present value esperado me hace estar más aquí del eje, me hace querer tender a lanzar el proyecto más, lo priorizo sobre los demás. Y si encima, luego, la burbuja es más grande, con más diámetro, pues es que creo que me aporta más puntos a mi mejora de imagen. Es una forma de hacerlo. Lo más normal es que el tamaño de la burbuja, lo más normal es que sean costes, ¿no? Pero bueno, da igual. Simplemente necesito meter en un modelo varios factores que me ayuden a decidir. Lo que pasa es que dibujando es difícil, porque simplemente puedes decidir a lo mejor con tres factores. Entonces, si haces una tablita como esta, pues puedes decidir con todos los factores que quieras. Bueno, pues esto entonces sería algo parecido a esto. Parto el programa en los entregables que quiero dar. Los entregables principales los parto en proyectos y voy lanzando proyectos de forma ordenada en el tiempo. Y ya la planificación en detalle de los proyectos me los harán los gestores de proyectos que yo nombre. Habitualmente, el gestor del programa, pues es el sponsor de los futuros gestores de proyectos. Y esta parte de aquí arriba, que es el High Level Roadmap, lo que quiere decir son hitos, pero no son hitos como lo que se entiende en proyectos. No son hitos de comprobar que un entregable está bien, o un hito, una gate para pasar la fase siguiente, no va por ahí. Estos son hitos de la gestión del programa, hitos de la gestión del beneficio, hitos donde yo me paro a comprobar si a ver este programa está dando los resultados estratégicos esperados. No a ver si el proyecto se hizo bien. Eso ya lo habré comprobado en la gestión de proyectos. Si después de estar hecho, implementado y meses después, el día a día del proyecto está dando el resultado esperado, cuando ya ha pasado operación. Veis como la gestión del programa y el portfolio se metía en la operación. Bueno, en esta parte también de la planificación, también tienes que planificar lo que se llama la estructura del proyecto. Me he confundido, perdón. La estructura del programa. ¿Y quién se va a encargar de ayudar a reportar? ¿Quién se va a encargar de monitorizar y controlar el programa? ¿O quién va a crear las plantillas para reportar al comité de dirección? Habitualmente es donde ya se reporta el programa. Pues esto lo vamos a ver así. Un programa necesita una estructura para el solo. El comité de dirección se ha lanzado el programa y ves que hay varios niveles. Quizás el programa tiene hasta una propia oficina de programa para ayudar a controlar al gestor del programa, para ayudarle a planificar o ayudarle a controlar. Y luego quizás el propio gestor de programa se ha tenido que crear una oficina de proyecto para él a su vez dar soporte a los gestores del proyecto. Este es un modelo, porque sabéis de sobra que el tema de las oficinas de proyectos no está estandarizado. Cada empresa lo hace un poco a medida. A veces es normal que solo haya una oficina que hace a la vez la gestión del programa y del proyecto, o que solo haya oficina de proyectos pero no de programa, o que hay incluso un nivel por encima, la oficina corporativa. En fin, simplemente esta diapositiva viene a decir necesitas dotar de medios al programa. Igual que en proyectos se dice necesitas dotarla de recursos y si no no se va a hacer solo. Y aquí es el momento donde también nombras a los gestores de proyectos. Y entonces con esto creas el Program Management Plan, que es el equivalente al Project Management Plan. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el schedule? ¿Cuál es el mapa de realización de beneficios? ¿Cuáles son los niveles de calidad esperados? ¿Cuál es el plan de gestión de interesados? ¿Cuál es el plan de gobierno? No me quiero meter en muchos de ellos, pero es que la idea es muy parecida, pero bueno, un nivel más de actuación que la gestión de proyectos. Y aquí he puesto un ejemplo, pues para que lo veáis, tú eres el que estás aquí arriba, es el gestor del programa y una vez que tengo dividido la iniciativa en proyectos y los tengo priorizados en el tiempo, pues nombro a distintos gestores de proyecto, que algunos a lo mejor son compartidos, porque el propio gestor de programa es gestor de un proyecto de los principales. Y bueno, aquí he hecho un ejemplo, veis como puede haber proyectos que sí que estén claramente relacionados con otros, puede haber algunos que sean más independientes y este tipo de relaciones, que bueno, que más de presencia, no se llaman relaciones de presencia, sino de realización del beneficio. Oye, me gustaría tener antes el tema de la integración con los proveedores, porque claro, después de tenerlo, ya me podría yo plantear empezar a producir, por ejemplo. O cuando ya tenga las máquinas, podría yo ya plantearme empezar a formar, pero nada, antes tampoco tendría sentido. Y no tienen todos necesariamente que salir bien a la vez. Bueno, a lo mejor este sale regular, bueno, vale, pero si yo tengo mi línea de trabajo nueva y tengo mi gente formada, ¿vale? Aunque no mejore el plazo de entrega con los proveedores, bueno, yo algo he mejorado. Igualmente el tema de marketing, oye, y si yo me voy haciendo un parámetro de una campaña de marketing que tampoco tiene mucha relación con el resto, pues también va mejorando mi nueva posición, que ser más conocido era uno de mis objetivos. Veis que le he puesto aquí a puesta los hitos de realización de beneficio. Tú no tienes que esperar aquí un proyecto acá entero para comprobar si está funcionando o no. Por ejemplo, después de haber buscado proveedores y empezar a hacer una integración logística, a lo mejor me queda todavía mucho por integrar, pero yo puedo empezar a ver si aquello tiene buena pinta o necesito corregirlo. Igualmente las campañas de marketing, oye, desde que yo empiece a hacer anuncios por decir algo, tengo que empezar a ver una mejora en la margen de marca. O hay otras veces que a lo mejor no tiene tanto sentido. Y hasta que no acaba el proyecto no tiene sentido medirlo. O incluso a veces, que es lo que no he dibujado aquí bien, incluso a veces meses después de algunos de los proyectos ya funcionando, meses después yo tengo que seguir comprobando, seguir teniendo los resultados adecuados. Este grupito de gente que he puesto aquí arriba representa la oficina de proyecto y quizá necesitas gente de apoyo a la gestión de cada uno de los proyectos, controles o especialistas en planificación o en alguna disciplina técnica. Y luego aquí le he puesto, pues, significando la transición y puede ser parte del alcance del programa, bueno, puede ser y en mi opinión debe ser el paso a operaciones. Y tú no te puedes ir de ahí hasta que compruebes que en el día a día ese cambio que tú has hecho queda funcionando y lo tienes que soportar durante ese inicio, durante ese arranque, podríamos decir, durante ese handover. Recordad que todo esto es mucho más dinámico, ¿vale? Esto es solo una imagen que estoy convencido que va a ir cambiando, pues, cada tres meses, cada seis meses voy repriorizando proyectos. Eso es lo que me gustaría. Luego ya, una vez que tienes el plan hecho, entre comillas, una vez que tienes una primera versión del plan, pues, empieza lo que en gestión de proyecto sería implementación y aquí lo llamamos entrega de las capacidades y el beneficio. Entrega de esas mejoras incrementales. Los proyectos van a ir generando entregables. Los entregables los ponen en funcionamiento y dan los resultados esperados y no lo corrijo. Empieza la parte de monitorización, progreso, gestión del riesgo, pero mirándolo desde el punto de vista de programas. Por último, quiero comprobar, ¿vale? Quiero comprobar que las métricas que voy midiendo, pues, que estaban en teoría alineadas con los objetivos de la empresa, pues, las voy consiguiendo de forma continua. Estos son estos puntos que los hemos llamado aquí los, ahí se me dio el nombre, Benefit Realization Malestone. ¿Vale? Son los milestone de los que he hablado antes que intentan comprobar que los objetivos están cumpliendo. Y que te hacen lanzar proyectos nuevos o te hacen cancelar proyectos o te hacen ver cosas que antes no veías, porque a veces pasan cosas en el entorno que te hacen cambiar tu visión, por ejemplo. Eso también es normal en la gestión y estrategia que hace proyectos. Bueno, ahora para analizar cómo va el programa, pues, bueno, pues, puedes hacer técnicas como el tema del valor ganado. La metodología del valor ganado vale igual para la gestión del programa. Si yo tengo a mis gestores de proyecto reportándome proyectos con la metodología del valor ganado, pues, yo puedo sumarlos. Puedo sumar el valor ganado, puedo sumar el PV o puedo sumar el AC y hacer estos mismos indicadores de la gestión del programa. Lo puedes hacer así, pero bueno, yo creo que donde aportarías valor no es en hacer esto, no es solo hacer el ordenador solo si lo tenemos, sino que realmente en ver que los entregables están cumpliendo los requisitos y, sobre todo, que los beneficios están cumpliendo. ¿Vale? Que los beneficios están cumpliendo. Esta es la idea. Los beneficios veis que pueden también ser incluyen, veis este que estoy subrayendo aquí, una vez que esté en operación, comprobar que los niveles de servicio se están manteniendo. Y bueno, algunos problemas que te podrás encontrar durante esta puesta en marcha, pues, te podrás encontrar cosas como, veis, al final son problemas igual que Odysseus, ¿no? Igual que en proyectos. Lo que pasa es que tendrás cosas como que los, ya que sé, los equipos se retrasan, veis, estos pueden ser compartidos con proyectos. Digamos, tendrás riesgos que le suceden a los gestores de tu proyecto o tendrás riesgos de los unknown unknown que estaban fuera de los gestores de proyecto. Y tendrás que sistemarlos tú. Tendrás cosas como, quiero ver alguno que se vea, como natural disaster o economic fluctuation, bueno, cambio del entorno, podríamos decir. Y, entonces, lo que hemos ido viendo, mirad, esta ya es la penúltima diapositiva, me parece, de las últimas. Es lo siguiente, es el famoso modelo nube, siempre es lo mismo. Es decir, desde que tú tienes una idea de dónde quieres ir, la empiezas a partir en trozos cada vez más pequeños. Ahí es donde está el portfolio para luego partirlo en proyectos, para luego implementar los proyectos. Todo esto lo voy diseñando de arriba a abajo, para luego irlo construyendo de abajo a arriba. Ahora cada proyecto se ejecuta, a ver si da los resultados, me cumple los objetivos del portfolio y, por lo tanto, me hace, me posibilita cambiarme a esa nueva visión. Y continuamente habrá retroalimentación, ¿vale? De arriba a abajo, de abajo a arriba. Esta es la idea. Bueno, ¿qué dice la gente sobre si existe monitorización del portfolio, de los resultados obtenidos? Pues, bueno, sí, pero limitado, ¿no? Bueno, pues una pequeña parte de las empresas dicen que sí, que sí comprueban de forma periódica esos beneficios que buscaban. Esto es lo que dice la gente. Luego vosotros sabéis por experiencia que no es tan normal encontrarlo. Muchas veces el proyecto acaba, entregas o entregas, y nadie comprueba si tres meses después ha querido dar beneficios esperados. Eso es lo que queremos hacer con la gestión del programa y del porfondo. Luego, por último, llega el cierre. Una vez que has terminado los proyectos que tenías planificado, llega el cierre, pero hasta que no compruebes que has realizado todos los beneficios. Y a lo mejor es imposible, ¿vale? Hay que estar mucho más abierto. Un programa puede no cerrar nunca, ¿vale? Si, bueno, en el caso de que sí que es verdad que se produjese que estás en nueva situación, pues te meterías ya en hacer la transición a las actividades al día a día, mantenimiento de operaciones, y veis que aquí esto no cambia nada con la teoría. Bueno, y a tus lecciones aprendidas, desde el punto de vista de la gestión del programa. Cosas que vas a hacer mejor en tu siguiente gestión. Y esta es la idea. ¿Veis? Vamos a repasar aquí lo que hemos visto. Cómo coordinar durante el tiempo el ciclo de vida, de forma mucho más dinámica y siempre buscando el beneficio, y cómo para eso tienes que asegurar que durante el tiempo va evolucionando la gestión de la estrategia o cómo te alineas con la estrategia que estoy cambiando, la gestión de beneficios, la gestión del gobierno y la propia gestión de interesados. Estos son los cinco dominios de los que habla de la gestión de los programas. Y, bueno, esta es la idea, ¿no? Os leo ya los... Bueno, vamos a leer si queréis los más importantes, ¿vale? Pero es un poco ya repetitivo. Estas cinco fases, intento entregar beneficios y, bueno, es que es básicamente eso, ¿vale? Entonces, ya por no aburriros, es lo mismo que hemos visto. Solamente recordaros eso, ¿vale? Si estáis más interesados, pues ahora, ¿cómo llevar esto a la práctica en un taller? ¿Cómo hago yo esto? Pues mira, tenéis aquí, en este vídeo que salió de aquí, podéis ver un ejercicio, ese ejercicio que os comentaba al principio que hicimos, de cómo organizar una pequeña cartera de proyectos en un rato. Y si os interesa más la parte teórica, pues aquí podéis hacer el link a algunos cursos que hay, hablan también sobre el tema, y siempre ir al original, ¿no? A los estándares de portfolio y del program manager, donde también son la base teórica de todo esto. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, Rafa, no sé si estás por ahí. Muchas gracias, Miguel, por tu magnífica ponencia. Ha sido muy interesante. Antes de pasar, Miguel, al turno de preguntas, quisiera aprovechar, como vengo haciendo desde hace algún tiempo, invitar no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bien bienvenida vuestra colaboración como ponentes, como ha hecho hoy nuestro colega Miguel. Si os interesa participar de esa forma, contactad conmigo, por favor, en el correo rafa.pagan.pmi-amd.org. m-a-d.org de Madrid. Os lo dejo escrito de todas formas en el chat. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Podéis escribir vuestras preguntas en la aplicación, en la parte de preguntas. Miguel, te pregunta Ezequiel Barreto. Miguel, ¿cuál sería una buena práctica para manejar dependencias entre programas? Dependencias de programas? Hombre, dependencias de programas. Esto la teoría lo cubre, como he dicho, voy a ir a esta diapositiva para que lo veáis, intentar buscar relaciones entre ellas, pero no estar cerrado a que esa relación es la que busca, sino que verlo de forma más dinámica y decir, oye, he acabado la integración con los proveedores antes de lo esperado, pues lanzo el siguiente proyecto antes, o al revés. Ya resulta que si tal, dando más tiempo en hacer la integración con los proveedores, bueno, pues lanzo el siguiente más tarde. Porque las dependencias tienen que ser más dinámicas. No sé si preguntas, por ejemplo, alguna herramienta concreta, por ejemplo, los que conozcáis en Microsoft Project, que es un gestor de un solo proyecto. Bueno, pues tienes el servidor de Project que te hace la gestión de la cartera entera, y ahí puedes relacionar proyectos entre sí, priorizarlos con gráficos de burbujas, que te ayuda a planificar la secuencia de los proyectos. No sé si iba a poner la pregunta, pero tiene que ser más dinámico que la gestión de un proyecto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Marcelo Martín, te pregunta, Miguel, ¿la planificación de riesgos la llevas adelante con el mismo concepto que estás presentando? Es el mismo. La gestión de riesgos se hace igual que en la gestión de proyectos. Tienes tu matriz de riesgos, de tus oportunidades, tus amenazas, con tu probabilidad de impacto. Lo que pasa es que lo que se le pide al gestor del programa es que los riesgos los analices desde otro punto de vista, no fijándose en cada proyecto. Eso es lo que se le pide a un gestor de proyecto. Mira tu proyecto y mira qué le puede afectar a tu triángulo de alcance, de tiempo y coste. Aquí lo que hacemos es mira a tu cartera entera, perdón, me sale la palabra, mira a tu programa entero, a tu grupo de proyectos y mira qué le puede afectar a la gestión del beneficio, no a los proyectos. Puede afectar que la competencia reacciona, puede afectar que hay cambios legales, eso a lo mejor te afecta igual, o que cambia la propuesta de la empresa. Pero la idea es la misma, se identifican riesgos, se evalúan, se proponen acciones y su contingencia. Eso es igual. Fenomenal la respuesta, Miguel, como siempre. Vamos a la siguiente pregunta. Pablo Valeirón te pregunta, Miguel, desde mi punto de vista, alinear tus proyectos con la estrategia de la organización empieza con la priorización de proyectos. ¿Recomiendas algún modelo para esto? Pablo Valeirón, recomiendo, mira, esto es como todo, ¿no? Vamos a empezar por poco. Lo mínimo, mínimo que puedes empezar, podrías decir, es haciendo un análisis cualitativo de los proyectos. Lista tus proyectos y ponles, por ejemplo, si tienen mucha probabilidad o poca de salir bien y ponle, en caso de que salga bien, si aquello te da mucho beneficio incrementar o poco. Y con eso haces una primera priorización, por ejemplo. No te faltan ni herramientas. Si ya tienes decenas de proyectos, ya se complica el tema. Bueno, ya necesitas una herramienta un poco más trabajada, pero en el fondo esto que se ha presentado aquí es no quitar Excel, ¿vale? Donde veo los factores estratégicos y los proyecto por puntos. Y luego ya, claro, si te quieres meter más a fondo, pues tienes que hacer un análisis, incluso en Net Present Value, si pudiera ser, y claro, ya te metes en que tardas, o bueno, podríamos decir, tardas decenas de horas en priorizar la cartera de proyectos. Depende el número de proyectos que tengas y depende la gente que tengas para hacer estos cálculos al final. Entonces, pues eso, pues empezad por ahí. ¿Qué hacen? Daos cuenta, los departamentos comerciales, por ejemplo, cuando le piden una previsión de la cartera, para ellos cada cliente es como un proyecto. Dicen, vale, ¿cuánto le vas a vender a este cliente y qué probabilidad tienes de que te compre? Bueno, pues ya tienes ahí los datos, prioriza con eso, por empezar por algún lado. ¿Vale? Muy bien. Vamos con la siguiente. Gabriela Verch te pregunta, Miguel, ¿hay alguna propuesta de indicadores estándar para el seguimiento de capacidades y beneficios? Si los hay, no los conozco. O sea, yo todas las empresas que he visto y que he participado en hacer esto, los indicadores siempre se hacen a medida. Para eso precisamente, voy a ver si la encuentro, para eso precisamente tienes la herramienta, el Balance Scorecard, que te ayuda a buscar, decir, bueno, busca cosas que tienen que ver con el dinero, cosas que tienen que ver con el cliente, con tus procesos o con tu aprendizaje, digamos. Pero lo que hay dentro, yo no lo conozco desde estandarizado. Luego veis que aquí, de cada uno de estos indicadores, de estos KPIs colgarían proyectos. Es decir, pues lanzo el proyecto 1, el proyecto 3, el proyecto 4, que me apoyan estos ratios, o estos indicadores KPIs, y lanzo el proyecto 3 y 9, que me apoyan estos. Y habrá proyectos que vayan a varios, o habrá indicadores que tengan solo un proyecto colgando de ellos. Yo no lo conozco de que hay indicadores estándares, no me cuadraría, porque dejo que cada empresa busca objetivos distintos, ¿no? Muy bien, vamos con la penúltima pregunta. Fernando Fonseca, te pregunta Miguel, o comenta, en mi empresa se realizan los presupuestos de un portfolio año tras año, y es difícil entonces tener una visión más amplia con orientación estratégica. ¿En qué te apoyarías para convencer a la dirección en que esa visión general debe mandar sobre una visión anual? Esto es un problema tremendo. Mira, uno de los problemas que hay en gestión de proyectos en general, ¿no? Es que falta mucho análisis cuantitativo. Es decir, oye, si planificamos un proyecto, ¿cuánto ahorramos por planificar? Si planificamos la cartera, ¿cuánto ahorramos por planificar? Si planificamos el portfolio, ¿cuánto ahorramos? Y no hay forma de mostrarlo. Entonces, es un día hablando de una empresa, esto es un poco como un acto de feo. O sea, tienes que presentarlo de forma que sea lógico, sea evidente, que sea más bien cualitativo que la dirección lo compre. Porque hasta que no lleves varios años haciéndolo, no lo puedes comprobar. Estaba en una empresa grande hace ya un par de meses, una multinacional grande, y decía, mira, gracias a tener gestores de proyectos bien nombrados, ¿vale?, los proyectos priorizados, digamos, gracias a toda la metodología de gestión de proyectos, creemos que mejoramos el margen un 3%. Y tienen datos, pero fíjate que es poco. O sea, no vayáis buscando con esto ahí que hay grandes ahorros, hombre, si tienes la empresa hecho un desastre y vacíate, cualquier cosa es una oportunidad. Pero que el beneficio es poco, ¿eh? O hablamos de muchos proyectos y grandes, o no te creas que siempre merece la pena hacer una gestión del portfolio. O sea, que en resumen, que es más un acto de feo para luego comprobar que es verdad que ahorras. Y luego hay un dato también muy sorprendente que dice, la mitad de los, la mitad de los directivos. No, a ver cómo lo explico. Tengo una oficina de proyectos. Pues cuando hay un cambio de dirección, la mitad de las veces la nueva dirección o reduce o incluso hace que desaparezca la oficina de proyectos. No, no te creas que le veo a los. Yo tengo el mismo problema que vosotros, ¿eh? Desaclarlo, explicarlo. No tengo números. Es lo malo. ¿Algo más, Rafa? Pues con esta última pregunta de Fernando, creo que hemos terminado todas las preguntas. Con esa pregunta, Miguel, finalizamos. Comentarte también que hay muchos comentarios felicitando y dando gracias por la magnífica presentación. Así que, si no tenéis nada más que preguntar, con esta última pregunta damos por finalizado el webinar del mes de septiembre. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un e-mail con las direcciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos. En especial a Miguel por transmitirnos tu conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo al próximo webinar del mes de octubre, que se celebrará el día 20 a las 20 horas españolas. En esta ocasión, nuestro colega Isaac Olaya del Real nos presentará su ponencia, La identificación de riesgos más allá del pinbox. Os recuerdo también la posibilidad de participar como ponentes contactando conmigo en el correo rafa.pagan.org. Muchas gracias y os esperamos en octubre. Un cordial saludo. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Un abrazo.